Oye muy rápido, eh. Y muy bien. Porque nadie se ha mareado ni nada, eh. Muy bien. Todo muy ordenadito. Muy bien. Eh, que venano, ¿no? ¡Oye no! Se me ha hecho un corto a mí. Y a mí. Bueno, el 22 de julio, me queda repetir. Ya ve. Ya ve. Ahí va a grabar directo. Oye, guau. Porque ha dicho que es el único reflejo. En un montón de sitios. Un montón de sitios estoy escuchando por ahí. Murcia. Calvín. Valladolid. Asturias. Cádiz. ¡Ay, Cádiz! Bueno, me voy a decir una cosa, ¿vale? No apagadme las dos horas, por favor. Hay una chaval aquí que me está diciendo algo con mucha haza. Pero cada vez que te amigas te va a apagar la luz. Hacemos en lo que te digo. Ah, en Extremadura. El caso es que nos veamos por ahí, pero que la vida vuelva a juntarnos muchas veces. Mientras tanto, se me cuida. No hay ni un poco, sino que no me va a. No hay ninguna. En Sevilla, por supuesto. No hay ninguna. En Sevilla también. Asturias. ¡Ah, qué gris! Bilbao. Todos los sitios. Tokio, todo, a todo, a todo, vamos a todo. Y si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, y un con arancas en atrás de enteres y pinto tu nombre a pesar de las que beber, porque de esa vez, a veces que todo el poder y yo sigo aquí sin saber por qué, busándome, busándome, y yo sigo aquí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué.